Hola y bienvenidos. Con este vídeo continuamos con el tema 18 de EBAO en la región de Murcia sobre las vanguardias históricas. Empezando con las primeras tendencias vanguardistas que van apareciendo desde principios del siglo XX. Empezamos con el fobismo. En un principio los pintores de esta tendencia fobistas se agruparon pero pronto se separaron y tomaron caminos diferentes marcando una de las características más acusadas de las vanguardias, su escasa duración. Todos ellos reciben una influencia de Gauguin y de Van Gogh con una pintura basada en el triunfo del color y en la intuición. Es una reacción al impresionismo y una defensa del color y del objeto. El dibujo empieza a tener de nuevo una gran relevancia pues es el que mantiene la forma del objeto que se podría perder entre tanto color. Se hace una línea de trazo grueso y puede cambiar el color de esta en una misma figura. Su nombre viene de la violencia cromática que utilizan. El color es el protagonista del cuadro y se utiliza de una manera apasionada. Aplican la pasta directamente del tubo. La luz suele desaparecer y también la profundidad y las composiciones tienden a un plano único. La pintura es pues plana pero con una gran carga expresiva. Derén es uno de los pintores que siguen este movimiento y con un uso arbitrario del color crea disonancias coordinadas. En sus cuadros da la impresión de que la forma se adapta al color. Pero quizá el pintor más representativo sea Henry Matisse. Su pintura parte del impresionismo y del neoimpresionismo. Organiza el color en campos independientes y busca crear sensaciones con las estridencias de color. También crea la distancia en base a campos de color. En esta obra llamada La Danza, un grupo de mujeres bailan en plena naturaleza. En él transmite la sensación de liberación y cierto primitivismo. Esta frase recoge bien la idea principal de Matisse con respecto a la pintura. Mi sueño es un arte lleno de equilibrio, pureza, reposo, sin temas inquietantes, de alivio a lo intelectual. Y precisamente esa es la clave de este cuadro, La alegría de vivir. Una obra de gran tamaño en la que se muestra un tema en la línea que mencionamos. Un grupo de hombres y mujeres bailan, tocan música y retozan en plena naturaleza. Advertimos al fondo un pequeño grupo que emulan el tema del cuadro de la danza. Ni qué decir tiene que el color hace justicia a lo que llamamos fobismo. Fue muy criticado cuando se expuso por la ambigüedad del propio tema, pero para otros fue renovador, como por ejemplo para Picasso, que toma el valor del impacto de esta obra y se pone a trabajar en Las señoritas de Aviñón. Su experiencia artística, hasta 1907, tras la época azul y rosa, cristaliza en un cuadro, Las señoritas de Aviñón. El cuadro se rige por leyes que nada tienen que ver con la perspectiva tradicional, un nuevo lenguaje que se manifiesta en la desintegración del espacio, el tratamiento descoyuntado de las figuras. El tema son unas mujeres que aparecen geometrizadas en un marco irreal donde no hay luces ni sombras. Una de ellas nos mira, aunque está sentada de espaldas. El rostro de otras dos recuerdan máscaras africanas. Lo que sería la vista del cielo a través de una ventana aparece en trozos entre una cortina roja también fragmentada. El tentempié de estas mujeres sería el bodegón que aparece en la parte baja del cuadro, también en esta línea geométrica. Se rompe totalmente con el modelado de los volúmenes tradicional y hay un uso intelectual del color. Su antecedente más inmediato es la pintura de Cézanne. De ese planteamiento tan innovador que fue el de Las señoritas de Aviñón, parte una vanguardia que será de gran trascendencia. El cubismo utiliza las formas geométricas y prescinde prácticamente del color, contrastando con el fobismo. Se pretende representar la cuarta dimensión de los objetos. Nosotros vemos tres dimensiones, altura, anchura y longitud, pero las vemos desde una determinada perspectiva. No vemos la parte de atrás. Si queremos conocer bien el objeto, tenemos que dar vueltas alrededor de él y luego abrirlo para ver cómo es por dentro. La cuarta dimensión vendría a ser la suma de todas las perspectivas. Los cubistas tratan de representar los objetos uniendo todos esos puntos de vista. Por eso en un cuadro cubista podemos ver a una persona de frente y de perfil. Las premisas del movimiento son que desaparece la perspectiva, las formas se tratan como figuras geométricas. No hay perspectiva en sentido tradicional, sino una perspectiva múltiple y se representan todas las partes de la figura en el mismo plano. Se suprimen los detalles, los temas que tratan no son nuevos, son bodegones, paisajes y retratos. Así la línea y la forma toman el protagonismo del cuadro y lo hacen en detrimento de la luz y del color. El cubismo es construcción. La primera fase se conoce como cubismo analítico. Las formas y las figuras están tan fragmentadas y descompuestas que se hacen irreconocibles. No hay distinción entre fondo y forma. Se produce la desaparición de la perspectiva tridimensional. Con el cubismo analítico la realidad se descompone en muchos elementos geométricos y los volúmenes grandes se fragmentan tanto que a veces se llega casi a la abstracción. Esa descomposición lleva a un estatismo, cuestión que fue foco de crítica por algunos. En estas obras se hace muy difícil reconocer el motivo del cuadro. Pronto distinguimos otra fase conocida como cubismo sintético. En ella los cuadros empiezan a perder el aspecto fragmentado y la realidad se reconstruye a base de planos de color. En esta fase se empiezan a incluir palabras, aparece el collage cuando se pegan recortes u otros elementos como papeles de periódico, hules, tapicerías. El color empieza a ser más rico y las obras más fáciles de entender. Esta fase conocida como cubismo sintético se fecha entre 1912 y 1915 con la guerra mundial pero su presencia se mantiene evolucionando en otros sentidos como en esta obra de los tres músicos donde la perspectiva cubista convive con una más tradicional, con más colorido y decorativismo o en esta mujer con sombrero y cuello de piel donde podemos encontrar notas surrealistas. El artista prototipo de las vanguardias del siglo XX y muy significativo de este estilo también es como hemos dicho Pablo Picasso. Poseía una inmensa capacidad de sorprender y de innovar. Su gran capacidad creativa le llevó a explorar distintos estilos donde el cubismo es uno más de ellos. Nos despedimos con este cuadro, el del Guernica, una de sus obras más importantes y más universales en la historia del arte. Pero esta será motivo de otro vídeo. Gracias por haber llegado hasta el final de este y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.